¿Qué tal amigos de Facatativá? Yo soy Raúl Santi, reciban un cordial saludo, muchas gracias por su apoyo. Quiero invitarlos para este próximo domingo 15 de mayo al Coliseo Municipal a la 1 de la tarde, donde estaré con todas las madres de Facatativá, cantando para ellas lo mejor de mis canciones, todo mi repertorio, será una tarde maravillosa de romance y canción. ¡Gracias!